Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este recopilatorio DC Essential Edition que tenemos aquí. Se trata del Batman The Dark Knight Returns edición del 30 aniversario de DC Comics México. Antes de comenzar los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues esto ya había sido anunciado, ya había sido filtrado y nos cumplieron. Iniciando el año, Smash Comics México trae para nosotros esta nueva edición de uno de los cómics de superhéroes más populares, importantes y de un gigantesco peso histórico. Dark Knight Returns no es cualquier cosa y afortunadamente hemos visto esta historia publicada múltiples veces en nuestro país. Es una obra que en mi opinión no debería faltar en la colección de nadie. Y bueno pues ahora tenemos nuevamente la oportunidad de poder contar con ella si es que no la tenemos ya. Publicada originalmente en 1986 como una miniserie formato prestigio que constó de cuatro números, lo que tenemos aquí en nuestras manos representa la que tal vez sea la novela gráfica más famosa del Hombre Murciélago. En su momento fue todo un parteaguas como historia y como edición, ya que se atrevió a ir más allá en cuanto a los cómics de superhéroes se refiere, para darnos una ambientación lúgubre, temas muchísimo más adultos de lo que se venían manejando, y mostrar un cambio absolutamente radical en Batman. Un personaje que ya se estaba intentando manejar con otra óptica y bajo un punto de vista un poco más, digámosle, adulto o maduro. Pero hasta ese momento, nada había logrado llegar al punto al que llegó Dark Knight Returns. Recordemos que en palabras de Frank Miller, escritor y dibujante de esta obra, lo que él pretendía hacer con ella era mostrarnos una versión de Batman que se apegara mucho más a la vista en 1939 cuando hizo su primera aparición, una que lo mostrara sin haberse ido suavizando con el paso de los años para apelar a un público más infantil. Lo que Miller pretendía con esta obra era mostrarnos algo que él mismo disfrutara leyendo, y que no solo se enfocara a un muy específico rango de edades. La historia y los trazos de Miller son acompañados magistralmente por Klaus Jansson, un artista que ya había sido muy cercano colaborador de Miller durante su genial run en Daredevil. El tomo, al ser formato DC Essential Edition, se nos presenta con pasta dura, y la ilustración que ocuparon no podía ser otra más que la portada del número uno de esta miniserie de cuatro tomos. Sinceramente, creo que pocas portadas de Batman son tan icónicas como esta que tenemos aquí, y es la mejor opción cada vez que hay una nueva edición de Dark Knight en mi muy particular opinión. El lomo de la edición nos muestra título de la obra, nombres de los creativos involucrados, y el logo de DC Comics. En la contraportada, tenemos una ilustración correspondiente a los interiores del cómic, además de una cita perteneciente al mismísimo Stephen King, en donde opina lo que para él significó esta obra. Vemos el texto explicativo sobre lo que trata todo esto, así como mención de lo que recopila, que son los cuatro tomos ya mencionados. Los nombres de los creativos nuevamente, así como el precio de la edición, el cual es de 469 pesos. Así es, las ediciones Essential Edition ya subieron de precio. Antes costaban 399, y bueno, pues nos está recibiendo el año con esta muy desagradable noticia. Vamos a abrir el cómic, y nos encontramos con un par de hojas de presentación. Posteriormente, tenemos los créditos autorales, los créditos editoriales, y una introducción a manera también de entrevista con Frank Miller y Brian Azzarello acerca de todo esto, poco antes de iniciarnos con la portada de el número uno de Dark Knight Returns. Esta auténtica y verdadera joya de cómic recibe por parte de Smash México un tratamiento impecable aquí mismo. Debo decir que la edición está bastante bien. Su papel es de muy buena calidad. Todas las imágenes están bien hechas, bien impresas en esta ocasión. Ahí sí, no hay pierde alguno. Creo que de tantas veces que se ha publicado, pues ya están como que acostumbrados a eso, a no regarla, yo creo. Y déjenme decirles que vale por completo la pena, a pesar de que es entendible que no atraiga mucho esto por tener un precio nuevo y pues realmente tan elevado. La verdad, en cuanto a la calidad, no hay quejas de ningún tipo. La edición por parte de Smash cumple y cumple bien. Y bueno, pues tomemos en cuenta que como es usual con Smash Comics, sus ediciones pasta dura, al ser de un tamaño superior a las ediciones normales, puedes apreciar mucho más el arte de una manera muy, muy importante. En ese sentido, pues bueno, yo creo que esos serían los pros. Y los contras, pues ya sabemos, este aumento de precios resultó bastante rápido en menos de un año. Nos han atorado de una manera bastante, bastante notable con eso. Pero, en fin, cuando menos, el producto, pues aparentemente no disminuyó su calidad. Dark Knight Returns como obra nos plantea un futuro bastante corrupto y desolador, en donde ya no hay superhéroes debido a que el gobierno ha decretado tal cosa. Solamente queda Superman y es un absoluto peón del gobierno. Batman aquí tiene 55 años y ya llevaba días de haberse retirado de la actividad superheróica. Todo lo que veremos aquí es un Batman bastante violento que trata de adaptarse a los nuevos tiempos y al nuevo clima y a todo el crimen y las cosas que están sucediendo en esta nueva ciudad gótica. Sinceramente, todo está tan bien justificado, tan bien sostenido y contado de una manera tan sólida que, sinceramente, Dark Knight Returns es una de esas obras que no puedes dejar de leer si es que tienes el más mínimo interés en los superhéroes. Aunque bueno, eso sí, indudablemente, esta obra no es algo que recomendaría de entrada para alguien que no está en absoluto familiarizado con los cómics de superhéroes. Más bien, esto es algo que vale por completo la pena escudriñar cuando ya tienes un poquito más de contexto acerca de todas estas cosas y de todo este mundillo. Ya que, indudablemente, además de todo lo que aporta esta obra, Dark Knight Returns tiene un valor de relectura sobresaliente y difícilmente equiparable. Cada vez que la lees, le encuentras algún nuevo detalle o alguna nueva cosa que tal vez se te pasó en la vez anterior que le echaste un atento vistazo. Y eso, créanme, que es bastante, bastante difícil de conseguir para cualquier cómic. Los simbolismos que tiene la serie son espectaculares y bastante apreciables. Cosas como el renacimiento o el resurgimiento de uno mismo, así como reinventarse y nunca claudicar ante las cosas ni ante las limitaciones que puedas llegar a tener son parte importante de Dark Knight Returns. Y bueno, pues tampoco podemos dejar de mencionar la enorme cantidad de películas, series de televisión y animaciones que ha inspirado esta obra. Todo eso es bien reconocido y bien sabido, logrando un especial énfasis en la enemistad de Superman y Batman que se presenta aquí. Y eso ha sido una cuestión de debate y una cuestión de polémica y opinión que se ha desatado a partir de estas páginas. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que si no fuera por esta obra, nadie nunca se hubiera atrevido a enemistar a estos dos. Al menos no de esta manera tan franca y tan notable, creo yo. Y bueno, pues creo que algo innegable que tiene Dark Knight como obra es que es toda una experiencia por la cual debes pasar. Yo no recomendaría que le echaran un vistazo a estos videos donde te ponen el cómic narrado o que te cuentan todo o que te dan una sinopsis de la historia. Yo sí diría que este cómic es un must read total y absolutamente. Tienes que tenerlo en tus manos, tienes que escudriñarlo y tienes que ver todo esto. Es muy, muy diferente el estarlo viendo en una pantalla que pues realmente disfrutarlo, entenderlo y darle una interpretación bastante propia a todo lo que estás viendo. Sinceramente, eso es algo que recomiendo encarecidamente. En cuanto a los extras que tiene esta muy particular Essential Edition, contamos con una galería de portadas. Comenzando con la edición de Warner Books. Esta portada también es fenomenal y asemeja un poco al estilo de dibujo de la serie animada de Batman, indudablemente. Continuamos con estas otras dos portadas. Una de la edición del décimo aniversario de Dark Knight Returns y la otra portada corresponde a un hardcover y fue diseñada por el artista Chip Keith. Si la memoria no me falla, esta edición ya la vimos publicada aquí en México y si les doy sincero, esta portada pues realmente no me fascina. Otra cosa con la cual contamos son fotografías de la propuesta original de guión de Frank Miller con respecto a esta obra. Recordemos que originalmente Dark Knight se llamaba Holy Terror y tenía una temática bastante, bastante diferente pero que encontraría similitudes si te vas adentrando en todo lo escrito por el autor en estas páginas. En ese aspecto, contaremos con ocho páginas, ocho fotografías de dicho guión original. Posteriormente tendremos una galería de bocetos y creo que esta sección fue la que más disfruté de todo el libro. Por ejemplo, de este lado, comenzamos con una página no utilizada de Dark Knight Returns. Como mencioné con anterioridad, el ver estos bocetos en papel, aunque sean copias, sinceramente te saca una sonrisa. Este dibujo del caballo ejemplificando a un literal caballero oscuro sinceramente es fenomenal. Continuamos por acá con la otra imagen del caballo y de este lado pues tenemos la ya clásica batalla entre Superman y Batman vista en el tomo 4 de Dark Knight Returns. Y literalmente culminamos con la última página de toda la historia. En la parte final tendremos los datos biográficos de Frank Miller y Klaus Jansson. Y déjenme decirles que esta edición en particular tiene algo que no le había visto a ninguna otra edición Smash. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué podrá ser eso? Pues muy sencillo. Ustedes díganme si han visto esto antes, pero yo en lo personal nunca agregaron aquí una pegatina antirrobo a este Dark Knight Returns. Así es. Así que bueno, tengan esto presente. Digo, por un lado que bueno, esto para evitar siempre la ratería, yo siempre estaré muy a favor de que eviten eso de los ratas, que eviten eso de los robos. Todo eso está muy bien. Sin embargo, esta cosa yo no recomendaría que la intentaran quitar, porque estos pegamentos son bastante rudos. Y yo creo que si esto lo intentamos zafar, vamos a dañar de una manera considerable la edición. ¿O ustedes qué opinan? Sinceramente creo que no afecta, no se ve aquí dañado el papel, ni mucho menos. Y si eres de aquellos que ponen sus ediciones en una estantería de manera vertical, no creo que tengas mayor problema como para que esto vaya a lastimar tu edición. Así que tengan esto bastante presente. Pegatinas antirrobo en los cómics de Smash. Y bueno, pues ahí tienen la respuesta a la pregunta ¿Qué tal está este nuevo DC Essential Edition dedicado a Batman The Dark Knight Returns? En cuanto a calidad, la editorial pasa, la editorial se saca un 10 con esto y sí luce. La edición está bastante, bastante bien. Sin embargo, recuerden que ahí tenemos ese problema y esa cuestión del aumento de precios. Así que tomen eso en consideración. Yo jamás evitaré recomendar ampliamente Batman The Dark Knight Returns, como mencioné, de una manera física. Échenle un vistazo, léanla y tengan esta edición en sus manos. No se vayan por el lado del resumen, del lado de que voy a ver, a ver quién me lo da desmenuzado. No recomiendo que hagan eso con este muy particular trabajo. Vale bastante, bastante la pena. Créanme que les servirá para darse cuenta de dónde han sacado un montón, y digo, un montonal de ideas, conceptos y desarrollos para demasiadas cosas que vemos en los medios hoy en día adaptados. DC Essential Edition de Smash Comics, Batman The Dark Knight Returns, edición del 30 aniversario. Échenle un vistazo si les es posible. No se van a arrepentir de ningún modo. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien, y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias! ¡Gracias!